¿Qué es el partido G4? ¿Qué es la fórmula para la rotación de la presidencia? ¿Esto es un quítate tú que me toca a mí? Lo avisaste. Como todas las cosas. Lo avisaste. Como todas estas cosas son un chiste. ¿Tú sabes qué? Nosotros lo explicábamos desde que empezó esto, porque como han ido agarrando el librito ridículo de la Constitución y le sacan, le ponen páginas, y hacen cada una de esas estupideces, y la cantidad de barbaridades esta, pero hay que recordar, esto es un asunto del presidente de la Asamblea, tenía 30 días para llevar al país a elecciones ante la falta absoluta del presidente. Eso es lo único. Ustedes pueden poner el artículo de canto, como les dé la gana, pero eso es lo que dicen. El resto se va a estirar a conveniencia de los dos. Cuando ya no le conviene este chiste, ojalá el país lo termine. Este no terminó de reinstitucionalizar, el mundo está aceptando la manera, la criminal manera de gobernar de la piranía, y cada vez la reinstitucionalización se hace más fuerte. Y cada vez tú escuchas a más de expertos o miembros del empresariado venezolano hablando sobre cómo hacer para poder que el país no sufra tanto con la crisis. Lo importante es que eliminen las sanciones y aquí podemos seguir viviendo. La regularización de la destrucción de una manera institucional. Es que desgracia es que el año que han hecho es increíble. Todavía no terminan de toda esta gracia. Nada más le traen de la guerra. Bueno, cuando empezó esta gracia hablábamos de que estos sacaron un estatuto de funciones, una gran cantidad de cosas, y técnicamente habían generado un gobierno colegiado. Si nos basamos en el estatuto que se sacaron estos, que no tienen razón de ser, y es un asunto totalmente estúpido y ridículo, ahí es un gobierno colegiado. Entonces ellos pueden basarse en ese mismo estatuto para cambiarse, pues. Vamos, ¿quién ponemos? Vamos a rotarnos los mismos que éramos presidentes de la Secretaría de Naciones Unidas. Entonces pueden empezar con Ramón Jalú. Si la huachafita sigue por varios años, será, por supuesto, Julio Jorge podrá por fin de ser presidente. Y cosas así, ¿vale? Increíble. ¿Y Leopoldo? También puede ser presidente, no te preocupes. En algún momento va a ir a buscar. Ah, bueno, bueno. Entonces sí, también. Él no es diputado, pero eso tampoco importa, porque si Guaidó le dio un indulto, no sé por qué no puede darle diputado, pero si tenemos en cuenta que hay tantos diputados que no están en el país, pero ¿por qué está? Porque no es la baja del país. Por lo menos está. Cumple un requisito, está en el país. Está en el país, ya lo decimos al promedio. Aparte, hay cosas que dan tranquilidad. La OEA, la Asamblea General, aprobó el miércoles una resolución que condiciona el reconocimiento de las legislativas del 6 de diciembre a que existan condiciones necesarias de libertad y transparencia. Entonces, si ellos decretan que hay libertad y transparencia, que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Mira que son cosas que da vergüenza discutir o lo que hacen. Por eso es que siempre lo principal es reafirmar que no existe nunca. Si no existe ningún tipo de salida jurídica, legislativa, electoral en el país. Y plantearse, sin tener la realidad geopolítica del país, ese es el entorno que nosotros tenemos, la realidad geopolítica de América, la realidad geopolítica global. Plantearse cualquier asunto con un ente multilateral, tipo de... Plantearse cosas como el P2P, proteger, estupir, libertar. Es de gente que no tiene... Mira, pero no absolutamente nada de los pies de la tierra sobre qué es lo que sucede. Lo que sucede es un inmenso problema biológico. Si el mundo no entiende y no entiende cómo está el proceso geopolítico, si usted no puede sumar dos y dos, siga hablando, pendejada, pero por favor háganlo más bajito porque la gente no se distrae. Porque el asunto es que distraen al país con esas pendejadas. La revolución es una sola y Bolivia lo termina de demostrar. Bolivia lo termina de demostrar, lo cierra a la perfección con todas las explicaciones dadas en más de una oportunidad para que se entienda. Si usted viene a un proceso revolucionario, si usted impone una dictadura al extraer el proceso revolucionario, usted va a tener de nuevo el retorno del proceso revolucionario social. ¿Cómo se tiene? Porque son fórmulas muy, muy sencillas. Muy, muy sencillas. Yo me robé todo, no hay dinero con que funcionar. Yo ni dádivas, tú no la puedes dar, yo las voy a volver a prometer. Yo tengo el aparato comunicacional, por lo tanto, yo voy a imponer mi discurso. Y a mí no me van a juzgar porque yo impuse el nuevo sistema judicial. Entonces, quien crea que eso se puede arreglar en días de la democracia, realmente es un imbécil. Fíjate que estamos empezando, no llevamos ni cinco minutos de programas, ya podemos dedicar una gran cantidad de pendejos y una gran cantidad de imbéciles. Y ellos son los que dominan la opinión pública de un país. Ellos son los que dominan los esquemas de oposición formal a los procesos revolucionarios. Ese es el grandísimo problema que tienen nuestros países. Gente que no entiende la realidad, más los cómplices, hacen posible aberraciones como esa. Es imposible que ustedes tengan un proceso revolucionario dentro de nosotros. Es imposible. Pero alguien esperó una elección distinta. Disculpa, Jenny, por favor, ¿me voy a repetir? Que alguien esperó un resultado distinto de esta elección, no había posibilidades de haber otro resultado. Ninguna. Y te acuerdas que hicimos un análisis de una tres semanas antes y explicamos que, para terminar, lo que tú pones como alternativa es izquierda también, ¿no? Claro. Es izquierda que cuenta con rechazo. Entonces, ¿qué puede ser eso una alternativa para un país? No existe. No existe. Entonces, se hace una trampajaula perfecta, donde pretenden juzgar a la democracia con todos los vicios, con toda la estructura revolucionaria montada y, por supuesto, van a tener estos resultados. Ahora, internacionalmente, van a querer decir que en algunos aparatos no, el tipo no es como Evo, no viene a hacer esto. Lo primero que dice es que establecemos revoluciones con Venezuela, establecemos revoluciones con el otro. Vamos a ver, después el tipo dice no, yo no voy a gobernar como Evo. Mi vicepresidente es David Chapehuanca, el presidente de Evo. Ah, por cierto, yo fui ministro de Economía de Evo, pero no tengo nada que ver con Evo. Pero no tiene nada que ver. No. Bueno, y cada uno de esos chistes constantes, ¿no? La gente puede tener esperanza de que usted se comporte como Lenín Moreno, nada más que para ganar un chiste y generar esta polaridad nueva que existe en Ecuador, que es Lenín Moreno-Correa. Es decir, el ministro de Correa ahora es el antagonista de Correa y el país tiene que definirse entre el ministro de Correa que hoy es presidente y Correa el expresidente. Todos de la revolución ciudadana ecuatoriana. Por favor. Entonces, vamos a ver si volví en los montos de Correa. No dista mucho de nuestro pueblo izquierdo también o de la izquierda vegetariana. No dista nada de la oposición española de Podemos, del PP reforzando a Al-Zoe y a Podemos. Es impresionante lo que estamos haciendo en los países. Vladimir Putin prometió retomar cooperación constructiva en Bolivia. Todo vuelve a la normalidad. Todo igual. Es como el programa fuimos a comerciales y listo, ya volvemos a la regularidad. Eso es lo que hubo. Eso es lo que hubo porque si se juega la democracia después del proceso revolucionario lo que usted tiene es la revolución. Entonces, sí que pasa. No hay manera de sacar con elecciones libres y transparentes a estos que ya están enquistados y que saben muy bien lo que están haciendo. Y más allá, y más allá, porque es muy importante que la gente lo entienda. Tienen el control, tienen el dinero, tomaron el aparato judicial, no van a ser enjuiciados. Si alguien quiere juzgarse a un proceso de reforma del sistema judicial del país para darle entrada al cambio posible para poder ejecutar las leyes contra estas personas. Es no tener cerebro, es no tener cerebro. Entiéndalo, lamentablemente es así, es una vez lógico. Ponerse a inventar lo contrario es el fin del país. Es decir, ¿cómo es? Inventar lo contrario es destruir lo que vaya a identificar el país después del que se puede extraer a la revolución. La primera oportunidad es extraer la revolución del poder. Hay que cicatrizar es uruguay. Ayuda un poco que, por ejemplo, Uruguay en la OEA dijo que se diferenció de Argentina porque o estás al lado de los derechos humanos o de la oscuridad y la tiranía. Y es bueno que alguien por lo menos entienda que es una tiranía. No es que lo haga todo el mundo, pero que alguien lo haga da un poquitito de esperanza. O sea, yo creo que el triunfo de la calle y desplazar al frente amplio que le daba a tener su pantalla democrática para ser un proceso de ilusión formal no puedo acabar por la institución natural de Uruguay. Y ahora tenemos en América esa frontera, lo mismo que detienen a Brasil al lado. Pero tenemos esas luces de Mario Agdo en Paraguay y la calle en Uruguay. Ojalá mantenga lo mismo y ojalá tengan como después poder pasar el bastón de mando a un gobierno que siga por ese ritmo y no vaya a haber el proceso de la ciudad. Ojalá eso pueda darle continuidad y que Brasil asegure una continuidad de Bolsonaro mañana en su reelección y eso le brinda oportunidades a Uruguay y Paraguay. La Unión Europea dice que no va a reconocer el proceso electoral de Maduro así lo aseguró el jefe de la democracia francesa. No reconoce el proceso que fracasaron en el intento de postergar los comités. ¿Sirve de algo ese desconocimiento? Sí, todo desconocimiento es bueno. El problema es lo que reconoce el pueblo. Entonces el desconocimiento es realmente importante. El problema va a ser que alguien va a tener que hablar sobre el pueblo. Entonces si decides reconocer al invento este que hagan de la asamblea y este cuerpo colegiado y decidan hacer esta presidencia interna colegiada bueno es que ese es el problema quizás lo más importante del desconocer esa realidad es empezar a reconocer que en Venezuela no existe nada con legitimidad. En ese momento en que se genere ese vacío ese altísimo grado de inseguridad jurídica ese no se entiende que está sucediendo quizás el venezolano termine de entender que no existe nada mentido todos estos años que la tiranía y eso que llaman oposición se han dado la mano todos estos años para hacer esta realidad posible que ojalá el país termine de comprender y haga su mea culpa sobre esta realidad que es una realidad que no es nueva no es nueva simplemente que ahorita es tan escandalosa que el mundo se trata si la Unión Europea va a desconocer la legitimidad de Maduro pero va a apoyar a la Asamblea Nacional y a su presidente encargado entonces por eso es que sería muy bueno que pasara lo del gobierno colegiado que haga una de estas cosas absurda no hace 10 porque si se da el mundo va a sentir mucho asco mucho asco bien